La vez que nos hemos creado la aplicación, nuestra primera aplicación en Angular con Angular CLI, ahora lo que vamos a hacer es abrir el Visual Studio Code y en este caso traernos todos esos archivos que nos ha generado Angular CLI al crear nuestro proyecto Angular y vamos a ver una pequeña overview de lo que lo contiene, así que simplemente damos aquí, le damos Open Folder y os dirigís a donde habéis dejado vuestro paquete, en este caso el proyecto Angular que es todo esto, os vais a la RAIDL y lo abrís y entonces aquí te va a cargar y aquí básicamente vemos todo lo que contiene ese proyecto que nos acaba de crear Angular CLI y bueno, hay muchos ficheros aquí, vamos a ver ahora una pequeña introducción y muy pocos de ellos, luego se irán viendo paso a paso y bueno, uno muy importante es este PacketJSON, lo podéis abrir, aquí te pone el Names, el nombre del proyecto, la versión del proyecto, la 000, script, el ng, pues bueno, ya vimos crear el servidor, este que nos va a permitir hacer pruebas, el build y bueno, ya veremos y aquí pues ir privado, las dependencias, aquí es importante, vale, el PacketJSON básicamente, además de esta configuración inicial que hemos visto ahí, nos va a traer todas las dependencias que necesita nuestro proyecto para poder funcionar, es decir, pues va a necesitar del Angular las animaciones con su versión, el común, el compilador, el core de Angular, formularios, el browser, platform, vale, así que todo esto, luego ya iremos ingresando nuevas dependencias que necesitemos, pero bueno, aquí ves las dependencias y aquí las de desarrolladores como el de kit, el CLI, vale, importante, el compilador CLI y muchas más, vale, así que esto es por defecto, simplemente el PacketJSON viene a ser un manifiesto de la aplicación donde se dice, pues las dependencias que utiliza y también, pues, información importante del proyecto como el nombre, la versión, script, etcétera, etcétera. Bien, luego, otra parte importante que nos encontramos, vale, aquí son los módulos que se ha descargado, bueno, básicamente es toda esta información de aquí, los módulos que va a necesitar la aplicación para poder funcionar, así que sin ningún tipo de problema, esto ya es código generado por otros, que funciona perfectamente y, bueno, podéis abrirlo, aquí veis, pues, bueno, siempre hay archivos JavaScript, README, en su propio PacketJSON y, bueno, pero la importante, vale, es la SRC, vale, es donde vamos a estar trabajando, pues, la mayor parte a la hora de hacer este curso de Angular y, bueno, vamos a ver, pues, el app que contiene, en este caso, luego los assets, pues, veremos cómo agregarlos, los environment, pero vamos a ver ahora simplemente esta zona aquí de la app y, bueno, vemos que hay cinco archivos, vamos a empezar, en este caso, por el main, vale, que es este archivo TypeScript, vale, aquí el main, digamos que es donde arrancaría nuestra aplicación y aquí donde le dices que lo que va a necesitar es este app module, el app module es esta zona de aquí, nos vamos aquí y vemos que el módulo lo que necesita es el app component, aquí lo tienes, así que lo siguiente que buscaría es nuestro app component y el app component te dice que lo que necesita es el app component HTML y el app component CSS, que son estos documentos que tenemos aquí, este es el CSS, que por ahora está totalmente vacío y este es el HTML, que si nos vamos arriba vemos que es un archivo, pues, bastante grande, tiene hasta 500 líneas, bueno, si tú tienes otra versión, pues, te habrá descargado otra con lo nuevo que la hayan puesto en esta página de inicio de Angular, pero aquí te dice bien claro que el contenido de abajo es simplemente un playholder y que lo reemplaces, vale, así que luego ya borraremos todo el código que hay aquí, pero bueno, simplemente esto es HTML básico con las etiquetas que nos acababa mostrando, pues, la página que tienes y recuerda que tienes que tener arrancado tu servidor, ng-server, y ves la página en el puerto 4200 que es por defecto y una muy buena cosa que tiene Visual Studio Code y, bueno, posiblemente si estás utilizando otro editor de texto también lo tengas, es que tiene aquí la zona de terminal, vale, te vas a terminal, le das a abrir un new terminal y ahora se nos sitúa en la folder de nuestro proyecto y vamos a poder, pues, aquí escribir comandos como el de arrancar el servidor y, bueno, otros muy útiles que veremos en los siguientes capítulos. Así que simplemente ten en cuenta que siempre, pues, bueno, en vez de trabajar con el terminal que hemos estado viendo de abrir una nueva pantalla, pues, podemos ya trabajar desde aquí directamente y ejecutar todos los comandos necesarios desde aquí.